Ya una vez que hemos visto cómo encontrar de una forma rápida, tampoco nos hemos metido en materia, pero hemos visto cuatro comandos interesantes para hacer búsquedas de ficheros y directorios en Linux y ahora pues vamos a ver lo que sería la visualización de ficheros, cómo podemos ver el contenido de los ficheros en Linux. Y esto es muy importante porque mucha de la utilidad que tiene la terminal es para buscar ficheros de configuración, ver configuraciones en diferentes ficheros, ver el contenido de diferentes ficheros y tenemos varias aplicaciones que nos permiten ver el contenido de esos ficheros de una serie de formas dependiendo de la que más nos interese. Entonces el primer comando que vamos a ver es el comando más sencillo, el más utilizado también por la mayoría de administradores de sistemas, que es el comando cat. El comando cat realmente es un concatenador de ficheros. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que va unificando, va cogiendo a lo mejor varios ficheros que nosotros le pongamos al comando y los va sacando por pantalla uno detrás de otro. Entonces va concatenando cada fichero que nosotros le vayamos dando. Esto sería, digamos, para lo que se concibió, creo, el comando original de cat. A día de hoy no se utiliza apenas para concatenar ficheros porque, bueno, ya digamos que en tiempos muy antiguos las bases de datos, lo que serían las informaciones de nombres de usuarios, de números de teléfono, campos diversos, se solían almacenar mucho en ficheros de texto y se trabajaba en Linux con esos ficheros de texto. Entonces ahí en esos tiempos, pues cat era bastante útil porque tú podías concatenar varias listas de usuarios, a lo mejor, que tenías en diferentes departamentos, concatenaba, los sacaba y los imprimía. Entonces, pues ahí sí era útil el comando cat, pero ya eso a día de hoy, pues efectivamente ya no se estila. Entonces, pues claro, ya nada más que lo utilizamos los administradores de sistemas para ver ficheros de forma simple. Lo que pasa es que cat, bueno, es bastante interesante porque además tiene bastantes cositas, bastantes opciones que nos pueden ser muy útiles en diversos momentos que nos necesitemos. ¿Vale? Cat de su forma simple es muy sencillo, lo podéis vosotros también ejecutar, hacemos un cat a apellidos, ¿vale? Y vamos a ver que simplemente lo que nos muestra es el contenido del fichero, ¿vale? Entonces, esta es la forma más simple, más básica de utilizar el comando cat. Ejecutamos el comando cat, le ponemos un fichero, este está vacío, ponemos un fichero y nos saca el contenido del fichero. Cosas interesantes que tiene el comando cat, pues, por ejemplo, si le ponemos el parámetro menos b, nos va a añadir el número de línea en la salida. Entonces, nosotros vamos a hacer cat menos b a nombres y efectivamente, bueno, este no sería el ejemplo más bueno. Cat menos b, script m.sh, y aquí sí, aquí vamos a ver, perdón, para dejarlo un poquito más claro, lo vamos a hacer así, ¿vale? El script no tiene estas líneas, estas líneas se las hemos agregado nosotros. Entonces, daos cuenta de lo siguiente, cuando hay líneas vacías, digamos que la forma de contabilizar las líneas es siempre cuando hay un texto escrito. Si hay líneas vacías, no las cuenta. Para que nos cuente las líneas vacías, es con el parámetro menos n, ¿vale? Menos b nos contaría solamente las líneas rellenas y menos n nos contaría todas las líneas del fichero, ¿veis? Incluso las que están vacías. Entonces, dependiendo de lo que nos interese realmente, pues así podríamos poner el cat menos b o el cat menos n, ¿vale? Dependiendo ya a lo mejor de lo que nosotros queramos hacer con el fichero. Yo estoy viendo un script, pero si a lo mejor, por ejemplo, estamos viendo un, que te digo yo, un fichero de texto y queremos ver las líneas que tiene ese fichero de texto, pues nos es bastante útil poner el cat menos b. Entonces, también vamos a ver un poquito más adelante el comando que realmente se utiliza para hacer esto, que es exactamente la misma funcionalidad, pero bueno, vamos a verlo. Cosas interesantes que tiene el cat. El parámetro menos e mayúscula y menos t mayúscula. Menos e mayúscula lo que hace es que muestra el signo dólar al final de cada línea. Linux, para interpretar los finales de línea de ficheros, utiliza lo que sería el signo de dólar. El signo de dólar... Puesto menos e. El signo de dólar nos representa el final de cada línea. Si hay algo escrito, el signo de dólar aparecerá al final. Si no hay nada escrito, pues el signo de dólar aparecerá al principio, diciéndonos que ya esa línea ha terminado. Entonces, por cada línea siempre va a haber un signo dólar que nos va a identificar el final de cada línea. Esto es muy útil para cuando estamos haciendo dentro de un script una ejecución de visualización de ficheros y queremos ver el final de línea. Entonces, se utiliza nuevamente el cat menos e, porque dentro de los scripts, pues evidentemente como no hay interacción humana, que es el propio script el que va a hacer a lo mejor una búsqueda y va a buscar algún texto o alguna cosa concreta, pues interesa ponerle esta opción. Dentro del script se le pondría la opción de cat menos e, mayúscula. Y después, el menos t mayúscula, lo que nos muestra es el símbolo este de acerto circunflejo y latina, o sea, y mayúscula, para las tabulaciones en el fichero. Si yo, por ejemplo, tengo un fichero, yo tengo aquí este fichero y yo tengo puesta una tabulación aquí, fijaos que esto, esto no lo ve nadie, ¿vale? Si yo le hago un cat a script M, yo veo que el fichero, pues simplemente tiene un espacio y ya está. Pero a lo mejor es un fichero que nosotros estamos utilizando y por tener una tabulación ahí que no se ve, que realmente yo no la veo, porque yo le hago un cat y no veo esa tabulación, pero está ahí y me está dando problemas el fichero a la hora de, ¿qué te digo yo?, de subir a lo mejor un fichero a una plataforma. Y me está dando problemas, me está diciendo que tiene caracteres que no detecta o que no encuentra bien o tiene algún problema el fichero y no sabe muy bien por dónde atajarlo. Pues con la opción cat menos t mayúscula, vamos a ver que sí que es cierto que cuando vemos el fichero y lo comparamos con el cat normal decimos, hey, mira, pues aquí hay una tabulación y esta tabulación me está dando el problema de que yo estoy intentando subir un fichero a una plataforma y me está dando un error. Entonces, parece que no, pero este tipo de cosas son bastante útiles, ¿vale? Esta T mayúscula y la E mayúscula para ver los finales de línea de fichero está bastante bien, ¿vale? Esto por la parte del comando tag, cat. Después tenemos el comando tag, que, bueno, no sé si más o menos podéis deducirlo, pero hacen exactamente lo mismo que cat, solo que el resultado que él muestra, muestra el resultado al revés. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le hago un cat a nombre y ahora hago un comando tag en vez de cat, vamos a ver que efectivamente la primera línea que comienza es por la última y va en sentido inverso. Entonces, bueno, pues si a lo mejor nos da la casualidad de querer ver un fichero al revés, nos viene estupendamente, yo no lo utilizo nunca y no lo suelo utilizar el comando tag, así que, bueno, ahí está, ¿vale? Después tenemos el comando head. Este conjunto de comandos es bastante interesante, head y tail, ¿vale? Head es cabeza, tail creo que era pie o algo así, no recuerdo muy bien en inglés cómo era, pero era, no sé si era pie o por ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto en inglés? Pues que head nos va a mostrar la cabeza del fichero y tail nos va a mostrar los pies del fichero, ¿vale? Si vemos un fichero, pues head nos va a mostrar la parte de arriba y tail nos va a mostrar la parte de abajo. ¿Qué es lo que hace head? Concretamente head lo que nos va a mostrar es, por defecto, si no le ponemos nada, nos va a mostrar las primeras 10 líneas del fichero. Entonces, yo voy a intentar coger ahora un fichero que tenga más de 5 líneas. Vamos a coger un log, que los logs siempre son bonitos para esto. Si yo le hago un cat al sign log, me da permiso de negado, bueno, vamos a trabajar con root en un momentito para poder ver esto. Si yo le hago un cat al sign log, vais a ver cómo este, bueno, tampoco tiene mucho, que digamos. Vale, este tiene un poquito más, ¿vale? El sign log, punto uno, pues como veis, tenemos bastante información. Y yo quiero, lo que solamente quiero ver son las primeras líneas, porque, bueno, porque me interesa ver las 10 primeras líneas del fichero para ver una cabecera. Imaginaos que no en el sign log, que es a lo mejor un libro de texto que tenemos en un fichero de texto, y queremos verle la cabecera, ver qué título tiene. Pues con HEAD lo que nos va a mostrar son las 10 primeras líneas de este fichero, ¿vale? Nos mostrará las 10 primeras líneas. Entonces, pues, si queremos decirle más líneas, si queremos ver más de 10 líneas, pues con el parámetro menos n y poniendo, por ejemplo, quiero las 20 primeras en vez de las 10 primeras, pues nos mostraría las 20 primeras líneas, ¿vale? En vez de las 10 primeras. O también podríamos cortar o determinar la longitud de lo que vamos a ver por el número de bytes, en vez de por el número de líneas. Yo normalmente suelo hacerlo por el número de líneas, que me parece más cómodo, ¿vale? TAIL, por el contrario, pues lo que va a mostrar va a ser las 10 últimas líneas, ¿vale? En este caso, hacemos un TAIL, ASISLOG, y lo que nos va a mostrar va a ser las 10 últimas líneas. No nos va a mostrar más, ¿vale? Cosas interesantes que tiene esto. Pues, por ejemplo, nos volvemos a ir al TMP. TAIL tiene una particularidad con respecto a HEAD que lo hacen bastante importante en el día a día de los administradores de sistemas. Digamos que el comando TAIL es uno de los comandos que para nosotros es súper importante y súper utilizado realmente porque es un excelente visualizador de logs del sistema. ¿Por qué? Porque tiene, aparte de las opciones típicas propias de HEAD también, la opción menos N para indicar número de líneas y menos C para mostrar los bytes, tiene una opción que es menos F, que lo que hace precisamente es que el comando no se finaliza. El comando se queda abierto mostrando el fichero de los que hemos apuntado en un formato vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago un TAIL-F a curso Linux, yo estoy dejando ese fichero abierto para esto. Entonces, si yo me voy a abrir otra consola, ¿vale? Aquí, si yo cojo y le digo, voy a ir introduciendo, ¿vale? Aunque veáis que esto es un poquito más avanzado, pero voy a ir introduciendo cositas en el fichero, ¿vale? Vale. Precisamente curso Linux. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarle los permisos, el propietario. Vale. Vale, si os vais fijando aquí, si os vais fijando aquí, vais a ver cómo a medida que yo voy introduciendo aquí comandos, ¿vale? A medida que el texto, pues se va introduciendo aquí de forma viva. ¿Veis? Se va introduciendo aquí. Si yo... A medida que se van introduciendo los datos en el fichero curso Linux, yo con el comando tile-f estoy viendo en formato vivo cómo se va introduciendo este texto, ¿vale? Si vuelvo a hacer el tile, pues vamos a ver que realmente, bueno, yo es que le doy aquí un par de enter para ver la diferencia, pero realmente está todo junto. ¿Por qué es interesante? Por este tipo de cosas. Porque si yo estoy... Si yo estoy visualizando el siglo y a lo mejor yo hago alguna cosita aquí que el siglo le da respuesta, pues por ejemplo, voy a intentar... ¿Qué te digo yo? En vez del siglo, pues el message mismo. Voy a reiniciar un servicio simplemente para que veáis que... Vale, no lo muestra aquí el tema de la SSH. Y no voy a modificar networking porque tampoco es plan de que no me escupa. El NFS no está, Víctor, Vox... Vale, bueno. Ahora mismo no tengo tampoco mucha actividad con el log, pero bueno, en el caso de que tuviera actividad, aquí se irían viendo las trazas del log para poder ver los errores que existen en el sistema, ¿vale? Entonces, pues se ve cómo esto va funcionando. Entonces, el comando tile, como ya hemos dicho, con el parámetro menos F, es uno de los comandos fundamentales para lo que se irá a la administración y para el día a día de los administradores de Linux. ¿Vale? Vale, venga, vamos a terminar entonces este tema y de esta forma, pues vamos a darnos el descansito para que podáis hacer las preguntas y demás. Vamos a terminar de verlo. Como ya he comentado antes, en el comando cat con menos B y con menos N, como hemos visto antes de contar las líneas, os he dicho que tenía un análogo que realmente es el que se debe utilizar, se supone, para este tipo de cosas. El comando es NL. NL viene del inglés number line, que es el número de líneas, precisamente. Pues lo que hace es simplemente enumerar las líneas en un fichero y mostrarlo por pantalla. Si yo hago NL del fichero curso Linux, pues vamos a ver cómo efectivamente me enumera las líneas por defecto de esto. Si ponemos script M, para ver el resultado, exactamente igual que si fuera un cat menos B. Es decir, las líneas que están vacías no nos la cuenta. Con la opción menos B, A en NL, menos B, A, pues va a hacer lo que sería el cat menos N. Es decir, nos va a contar las líneas también que están vacías. Pero tiene uno más, que es BT, que lo que hace es que se enumeren únicamente las líneas que no estén en blanco. No, no, no he escuchado bien. BT. Bueno, esto sería exactamente igual que el comando NL normal. Sería lo mismo. BT, se le pone menos BT que si le pone sin opciones. Bien, esto por parte de mostrar los ficheros, de visualizar ficheros de diversas formas. Hemos visto el comando cat que visualiza el fichero normal, el tag que visualiza el fichero al revés, el head que visualiza las 10 primeras líneas por defecto, el tail que visualiza las 10 últimas líneas de un fichero, con el menos F que es la opción esta que se queda viva, NL que nos numera las líneas de un fichero y ahora vamos a ver un par de visualizadores realmente de ficheros que nos permitirían hacer una cosita bastante interesante. El primer comando es unic. Unic, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a sacar, nos va a mostrar el fichero que nosotros le demos con la característica que las líneas consecutivas que encuentre que sean exactamente iguales las suprime y solamente dejaría única, una única. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un fichero que yo tengo preparado aquí para el caso. Pone hola, hola, adiós, adiós, ¿qué tal? Hola y ¿qué tal? ¿Vale? Como podéis ver, si yo le hago unic a este fichero, vamos a ver que efectivamente el hola, hola me lo ha unificado al ser consecutivo me lo ha unificado en uno. El adiós, adiós, pues me lo ha unificado también en uno. Sin embargo, este hola que está por aquí y estos que tal que no están de forma consecutiva no me los unifica. Entonces, tiene que ser que... ¡Ay! Que me he escapado. Tiene que ser que... ¡Ay! Madre mía. No te escape, ¿eh? Ahí está. Tiene que ser que las líneas sean consecutivas. Tienen que ser iguales y consecutivas para poder realizar esto. Unic tiene también otros parámetros. Tiene el parámetro menos u que lo que sería que mostraría únicamente las líneas que no se repiten. Si yo le pongo el parámetro menos u lo que me va a quitar va a ser las dos primeras líneas que va a ser hola y adiós. ¿Veis? Hola y adiós que son las que se repiten no me las muestra y me mostraría solamente lo que es lo que no se repite. Y con menos d sería justamente lo contrario. Si yo pongo menos d solamente me va a mostrar las líneas que se repiten. En este caso hola y adiós. Esto pues claro tiene mucha potencia porque dependiendo del criterio que le demos pues vamos a poder ver dentro de un fichero cuáles son las líneas que se repiten o cuáles son las líneas que no se repiten o simplemente pues queremos unificar esas líneas que son consecutivas que se están repitiendo. Pues lo hacemos directamente con el unique y ya está. Interesante también el comando sort. El comando sort lo que hace es que ordena de forma alfabética un fichero. En este caso pues no tengo ningún ejemplo del sort. Vale, voy a coger el de nombres y voy a coger este y le voy a quitar le voy a quitar esto. Vale, vamos a dejarlo así. Si yo hago un cat a nombres 2 pues vamos a ver eso. Si hacemos el comando sort de una forma normal simplemente ejecutando el comando sort y el fichero en cuestión me lo va a ordenar por orden alfabético. Si os fijáis pues me lo ha ordenado por orden alfabético. Con menos n nos sirve para ordenarlo en forma numérica es decir esto sería en el caso que tuviéramos un fichero que por delante tuviera números en su parte inicial como por ejemplo pueden ser este tipo de ficheros que tendrían unos números y que tendrían después un usuario. Y con menos r pues invertiría el resultado es decir si yo hago el sort menos r nos mostraría el formato ordenado pero de forma inversa. Vale. Y esto pues sería de forma numérica si yo pongo aquí 3 aquí 2 aquí 6 aquí 10 no sé yo si el 10 lo va a coger aquí 40 aquí 32 y aquí 2 si yo hago el sort menos n hemos dicho vale pues si lo coge correctamente vale veis que ha ordenado de forma numérica en vez de en vez de por orden alfabético eso es por la parte del comando sort como veis el comando pues nos permite ordenar directamente y sacarlo por pantalla un fichero y después por último tenemos dos comandos que se utilizaban antiguamente en linux para tener en cuenta que antiguamente no existían los entornos gráficos los procesadores de texto todo este tipo de cosas entonces muchas veces la documentación de linux venía en ficheros de texto en ficheros de texto de hecho todavía sigue existiendo mucha documentación en linux en ficheros de texto pero bueno quizás las cosas que nosotros escribimos normalmente pues sí que es cierto que que bueno que antiguamente pues se podrían utilizar entonces linux tiene dos herramientas que son fmt y pr que son las dos que vamos a ver que se utilizaban antiguamente pues para formatear un texto y el pr para darle formato de salida a la impresora vale las impresoras antiguas ya las nuevas pues evidentemente se utiliza un entorno gráfico un procesador de texto cualquier cosa pero antiguamente se utilizaba esto fmt lo que hace es que formatea un texto un texto cualquiera que nosotros tengamos para para ponerlo en diferentes caracteres por línea por reglas general el comando pone 75 líneas por párrafo vale por entonces vamos a vamos a coger este texto de ejemplo vamos a pegarlo y vamos a hacerlo un poquito más bruto para que veáis como va lo tenemos puesto sin sin espacio sin nada entonces cuando yo le hago un cat a párrafo pues si os fijáis está así puesto y si hacemos fmt pues si os dais cuenta os va a formatear cada línea a 75 caracteres por párrafo entonces pues esto nos va a permitir formatear un poquito el texto y justificarlo para que no quede este tipo de cosas también se puede utilizar diversas opciones como el número de caracteres por línea que queremos utilizar divide líneas grandes pero no las rellena o un espacio entre palabras y dos espacios entre setencias si ponemos menos s menos s menos u aquí no se ve mucho porque no hay párrafo ni nada pero bueno si hubiera párrafo no veríamos realmente este tipo de cosas a ver vamos a intentar avanzar y vamos a darle aquí esto vale si os fijáis aquí perdón con el menos s y menos u aquí lo que ha hecho ha sido separar y aquí pues no ha separado realmente hemos formateado pero no nos ha separado el punto y aparte que estábamos teniendo antes y por último el comando pr bueno también un último ejemplo para que lo veáis vamos a decir que en vez de 75 vamos a ponerle 50 caracteres vale pues de esta forma pues nos lo formatea en 50 caracteres con su salto de carro y demás y el comando pr por último prepara y formatea el fichero para ir a impresión esto os vuelvo a recordar que esto era en formatos antiguos pero sí que es cierto que bueno que nos puede servir porque pr ya formatea lo que sería cada hoja cada folio por así decirlo por defecto un folio para el sistema de pr son 66 líneas por 72 caracteres de ancho que se pueden modificar con menos l para las líneas y menos w para las palabras líneas y words vale pero por regla general si yo cojo un párrafo y lo pongo con el pr pues esto sería un folio vale y como tiene muy poquito pues no va a aparecer muchas más páginas pero sí que nos va a sacar el encabezado con la fecha y la hora el nombre del fichero página 1 y nos va a formatear con 75 caracteres en lo que sería el folio vale esto es lo que vamos a nosotros a ver entonces esto tiene ya antigua a día de hoy no no tiene tampoco mucha utilidad que digamos hasta cierto sentido puede que nos sea útil a lo mejor si hemos hecho la documentación de una aplicación como desarrollador y la hemos hecho mediante texto y queremos darle el formato pues puede ser que PR pues no sea interesante para nosotros pues nos puede servir a lo mejor en algún momento si queremos hacer algunas pruebas de impresión mediante consola de linux y estamos buscando textos de prueba y nos interesa hacer esto vale es otra forma más de visualizar este tipo de ficheros y nos vemos Gracias por ver el video.